Se da la partida del clásico Stash, 900 metros de la distancia. Toma la punta por el medio, Faye Junior. A su costado se ubica Nora Violeta, muy cerca lo hace el zurdo de oro. Están en los últimos 500 con Faye Junior, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Nora Violeta, en el tercer puesto, a cuatro cuerpos ha quedado el zurdo de oro. Últimos 400, Faye Junior, cuatro cuerpos. Segunda, Nora Violeta, en el tercer puesto, el zurdo de oro. Último 150, Faye Junior, estira ventajas, cinco, seis cuerpos. Segunda, Nora Violeta, último 100, en la punta, Faye Junior, siete cuerpos. En el segundo lugar, Nora Violeta, llegan a la meta, tercero el zurdo de oro. Daré el clásico Stash, el número dos, Faye Junior. Con Carlos Trujillo.